Seguimos aquí en Día a Día y ahora vamos a hablar sobre la caja de jubilaciones. Es por eso que está presente el presidente titular de la caja de jubilaciones de la provincia de Entre Ríos, el doctor Daniel Elías. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes como siempre. Y con buenas noticias sobre todo para los jubilados y aquellas personas que quieren trasladarse a Buenos Aires. Así es, estamos ya en periodo de prueba porque ya está funcionando un convenio que hemos suscrito y que ya está en marcha con Aerolíneas Argentinas y que permite que todos los pasajes dentro del ámbito y el radio de la Argentina, esto es decir, los pasajes de cabotaje que se llaman, que se compren por Aerolíneas Argentinas para trasladarse por vuelos de Aerolíneas Argentinas para jubilados, pensionados y retirados de la provincia, tengan un 30% de descuento. Esta decisión y esta medida en realidad es una iniciativa que tiene, yo diría, un primer objetivo. Efectivo, nosotros hemos tenido la vista que muchos de nuestros jubilados y pensionados se trasladan sobre todo a Buenos Aires y algún otro punto por allí a Córdoba, no solo por razones familiares, que también es una de las causas, sino también muchos casos por tratamientos médicos. Y la verdad que esta iniciativa, debo decirlo con mucho orgullo, de alguna manera la lideramos desde nuestra provincia, porque mi doble rol de presidente de la caja y presidente del Consejo Federal de Previsión Social, donde estamos todas las provincias que tenemos cajas, tomamos un contacto con Aerolíneas Argentinas, donde encontramos una gran predisposición, ya tenían esta bonificación los jubilados nacionales de ANSES, y logramos que se traslade a nuestros jubilados y pensionados. Esto permite de que todas las compras, cualquiera sea el precio que esté fijado en el momento. Digo esto porque, para que la gente lo entienda, nosotros hacemos de mediadores, de intermediarios, entre la compra que va a ser el pasajero y la operatividad comercial de Aerolíneas. Lo digo esto con tranquilidad, pero con mucho detenimiento, para que la gente entienda que quien fija las condiciones de compra sigue siendo Aerolínea. Por eso la operatividad de esta bonificación es a través de la web, es decir, tiene que entrar o a nuestra web, y ahí lo van a encontrar rápido, porque rápidamente aparece, o entrar a veces inclusive a la web misma de Aerolíneas Argentinas. Desde el momento que el jubilado cargue los datos para la compra de un pasaje, que la tiene que hacer sí o sí por tarjeta de crédito, hasta ahora por lo menos, inmediatamente queda, ya está identificado como jubilado, pensionado o retirado de la provincia. Esta es la herramienta que nosotros hemos colgado al sitio de Aerolíneas, de que automáticamente en el mismo instante que carga los datos, se reporta la consulta a nuestro sistema y se identifica como jubilado, pensionado o retirado. Vuelvo a insistir porque la gente ya nos está preguntando por los precios. Sobre el precio que está fijado, se determina un 30% de bonificación. Digo esto porque los precios no son siempre los mismos. No, no son los mismos. Cuando uno lo compra con mayor antelación, el precio es menor, y por allí a veces hay ciertas ofertas, por así decirlo, que no es el término, pero que se le llama banda negativa, que a veces larga Aerolínea como cualquier otra Aerolínea. A veces duran horas, es una oferta por 3, 4 horas, donde realmente los pasajes se vienen hasta un 60%. Bueno, digo, insisto en esto, los valores los fijaron Línea. Sobre el precio de venta hay un 30% por ser jubilado o pensionado en la provincia de Entre Ríos. Entendemos que es una muy buena receta porque los valores van a quedar en algunos casos por debajo del valor de un colectivo. Además de pertenecer a la caja de jubilaciones, ¿hay algún otro requisito con respecto a la estadía? Bueno, en principio el sistema está marcando que la estadía debe ser al menos de dos días en el lugar de destino o fuera en realidad del lugar de domicilio del jubilado. Siempre decimos en principio, porque estas son las condiciones que fijó el convenio. Dos días, no tiene que ser temporada alta, no tiene que ser un fin de semana largo que tenga un feriado puente. ¿Nosotros qué decimos a nuestros jubilados? Miren, en principio estas son las condiciones y lo advertimos, pero de todos modos nos ha dicho Aerolíneas Argentina que todo esto lo va regulando Aerolíneas de acuerdo al flujo de venta de pasajes. ¿Esto qué quiere decir? Que yo le estoy sugiriendo lo siguiente, nadie va a fijar la fecha de acuerdo al pasaje. Uno se afija la fecha de viaje porque tienen la necesidad de estar o el gusto de estar en tal cual día. Yo a todos los jubilados le digo, miren, hagan la prueba siempre, porque por allí Aerolíneas va a habilitar, aunque sea temporada alta, aunque no sea por dos días la estadía o aunque sea un fin de semana largo. En principio nuestro compromiso es que sea de lunes a jueves, no es temporada alta ni es fin de semana largo. Pero insisto, la verificación la va a hacer al momento de la compra por el sitio de Aerolíneas que en muchas ocasiones libera estas restricciones de acuerdo al flujo de venta que tenga. Seguro. Doctor, usted remarcaba esta situación de que a veces el boleto en avión sale mucho más económico, o más económico por el tema del tiempo también, que el colectivo. Y hay muchos jubilados, muchas personas que también tienen que viajar por estudios o para hacer trámites a Buenos Aires, y esto también es un gran beneficio para ellos. Es un gran beneficio que además les recordamos que hay dos vuelos desde Santa Fe y dos vuelos desde Paraná. Y esto puede permitir que, por ejemplo, un jubilado que se tiene que ir a hacer estudios, que frecuentemente los estudios para la gente del interior, como le dicen en Buenos Aires, es al mediodía o a primera hora de la tarde. Bueno, puede ir a la mañana vía Santa Fe y volver a la noche por vía Paraná. Hay que recordar a la gente que hoy los dos vuelos que salen de Paraná son a las 5 y media, en realidad 5 y 35 de la tarde, y a las 21 y 40 de la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede también volver de Buenos Aires a media tarde, es decir, ese vuelo de las 5 y media que sale de acá, es el avión que viene de Buenos Aires. Es decir, que acá llega a las 5 y media. Y si no, también venir a la noche, que sale más o menos 20, 30, creo, el horario que sale desde Buenos Aires a Paraná. Digo, síntesis. Claramente, quien tenga que hacer una consulta médica, un control médico, un examen médico a media tarde o a principios de la tarde, como es el horario más frecuente, naturalmente entendemos que si lo saca con antelación le va a ser más barato ir en vuelo, no tiene que quedarse a dormir en Buenos Aires, no tiene que dormir de noche en un colectivo. Entendemos que es una ventaja y por eso lo celebramos como tal, porque la verdad que es un beneficio que ya vemos, además, que es de gran interés. ¿Este beneficio del 30% ya es rijo? Ya está activo, ya lo pueden probar por la web, insisto. Y en esto sí nos ofrecemos cualquier duda, consulta, inquietud o alguna traba que tengan en la operatividad, que nos consulten, para eso estamos también a disposición. Lo pueden hacer por la web nuestra, por los celulares nuestros. Bueno, siempre digo lo mismo, los que estamos en la función pública tenemos que estar entrenados para que se nos consulte en cualquier hora, no le podemos decir a la gente, esto es de 7 a 1, de 7 a 2. Claro. Para eso tenemos una flota también de celulares personales, y en mi caso yo uso el mío personal, pero también una flota de celulares de la caja, que están para hacer cualquier tipo de consulta, y si no, los consulta por internet, por el sitio nuestro, que tenemos un buzón de correo. Doctor, le agradecemos mucho su presencia. Muchísimas gracias a usted, como siempre. Muy bien.